Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bendecido jueves. Y el día de hoy te quiero hablar de dos productos muy interesantes que tiene Herbalife, que son los tés. Por ejemplo, este que yo tengo es un té concentrado de hierbas. Principalmente contiene té verde. Seguramente has escuchado todos los beneficios que tiene este té verde, pero es un concentrado. Es decir, tiene varias mezclas de tés, pero todos se derivan del té verde. Té negro, té rojo, té olón y algunos más. Entonces, principalmente este te va a dar beneficios antioxidantes. Te va a proporcionar energía. Si eres de las personas que se despierta con algo de flojera, bueno, pues con este te vas a despertar increíble. Vas a entrar en calorcito, ¿verdad? Y lo mejor entonces es que no tiene calorías. Hay sabor limón. A mí me gusta el sabor chay. Y también hay un sabor que es original, ¿va? Y el otro té es un té de guaraná. Este también hay un sabor original y uno manzana verde. Pero el guaraná principalmente te mantiene alerta. También te da energía. Pero el guaraná te da un estado de alerta, pero de una manera natural. Entonces, realmente son muy deliciosos. Yo me voy a preparar ahorita un chay. Entonces, lo único que necesitas es una cucharadita de té. Y pues también lo puedes tomar solo, pero a mí me gusta combinarlo con sábila, ¿verdad? La sábila también que tenemos tiene muchos beneficios. Principalmente beneficios para tu sistema digestivo. Bueno, entonces, en la mañanita, créeme que esto es algo que te va a ayudar a dar energía y te va a relajar increíblemente, ¿verdad? Entonces, solamente agregamos agua caliente. Mezclamos. Mezclamos. Y a disfrutar. Me encanta su sabor. Si tú estás interesado en adquirir los productos, seguramente conoces a un distribuidor independiente de Herbalife. Y si no, te voy a dejar un enlace para que me envíes WhatsApp. Tengo envío a todo México, Estados Unidos y 90 países más. Nos vemos.